Pero insiste el fútbol, el club de fútbol Monterrey. Aquí está Javier Aquino para Guido Pizarro que manda esta pelota larga, ya la controló André Pierre Gignac. Y luego Quiñones tiene dificultades pero aparece en el salvamento Rafa Carioca. Y viene nuevamente Quiñones, pegado por la derecha va Javier Aquino. Aquí está el 20 de los Tigres, se encarrera sobre la marca de dos hombres. Quiñones va para apoyarlo, Quiñones filtra, la tiene Aquino, saca el centro de la pelota, arrasate, ¡cómo va! ¡Gol! ¡Gol! ¡A qué cosa tan hermosa! ¡ATMT, ármalo! ¡Paga cero pesos por tus apps! Aparece el jugador con la técnica individual más depurada del equipo de Tigres. La resuelve de primera, la pone a la base del poste. Y otra vez aparece Superman Córdoba para salvar a los Tigres y conseguir el gol del empate que pone a pensar a Bucetich. Es un gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Estamos viendo cómo a Córdoba le van saliendo las garras del Tigre. Y tras un muy mal primer tiempo, Sebastián se repone. Enorme centro con ventaja de Javier Aquino. Córdoba, con esa sutilez que le caracteriza, raspa la pelota y la pone inalcanzable para...